En el primer video de herramientas para el dibujo mencioné tres categorías, las tabletas, los monitores y las todo en uno. Sin embargo, creo que recientemente han cambiado las reglas del juego, teniendo como competidores no únicamente las marcas especializadas de las tabletas gráficas como Wacom, Wion y XP-Pen, sino también a otras empresas que se dedican a la computación en general. Este es el caso de las computadoras Windows, más específicamente de la línea Surface, al igual que de los iPads de Apple. Surface Pro El primer producto del que me parece oportuno hablar es la Surface Pro, una computadora de 12.3 pulgadas, con varias configuraciones internas que llegan hasta un Core i7 sin tarjeta dedicada de video, con 16 GB de RAM y 1 TB de estado sólido. Lo interesante de este producto es su apariencia de tablet, similar a la de un iPad Pro, pero capaz de usar Windows 10 en su totalidad. De la misma manera que con el iPad de Apple se vende por separado la pluma, el teclado y otros accesorios. En su sitio web no hay información sobre la tecnología de su pantalla, pero lo más probable es que cuente con un panel LED de 90% de sRGB y no tenga una pantalla laminada, al igual que otros productos no especializados en las áreas creativas. Este producto, al igual que toda la línea de Surface, es compatible con un lápiz específico de Windows, el cual cuenta con 4.000 niveles de presión y una batería reencargable. De acuerdo a la opinión de artistas en YouTube que han desalizado la Surface, su pluma no es la mejor que existe para dibujar y es regularmente provocará un poco de inestabilidad en los trazos que se agarran a baja velocidad. Pero su gran ventaja, por supuesto, es que cogerá cualquier programa compatible con Windows, al igual que la portabilidad que brinda su tamaño y forma, la cual le saca una gran ventaja a la Wacom Mobile Studio o a algo como una Wion o Cintiq Engine. Con esto, creo que se puede entender lo que la línea Surface tiene para ofrecer, puesto que su lápiz y las características relacionadas con el dibujo no cambiarán dependiendo del modelo. Y en cambio, estos se diferenciarán por su tamaño y sus componentes internos, por lo que a partir de ahora nos veremos más rápido de lo normal. Surface Go La Surface Go no es más que una Surface Pro chiquita, con un tamaño de 10 pulgadas y con especificaciones de menor potencia, llegando hasta un Intel Pentium de 8 GB de RAM. Este producto se promociona con niños en su publicidad y creo que es un buen ejemplo del uso que se le puede dar. Surface Pro X Esta es prácticamente un duplicado de la Surface Pro normal, con la excepción de contar con un procesador ARM en vez de Intel. Honestamente, tampoco tengo en claro aún todo lo que esto significa, pero lo que sí sé es que no todas las aplicaciones serán compatibles con él. Por ejemplo, la gran mayoría de las apps de Adobe, las apps de Affinity o programas de video y animación. Así que, aunque le han dado gran atención a la Surface Pro X, actualmente no le veo el caso. Surface Book La Surface Book es una computadora con una morfología más tradicional, pero que es capaz de separar su base a la pantalla para poder así usar una tableta de dibujo de 15 o 13 pulgadas. Esta computadora tiene un énfasis en la potencia gráfica y cuenta con configuraciones de hasta un core i7, 32 GB de RAM, 2 TB de estado sólido y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1660 Ti con 6 GB de RAM. Esto, al menos en papel, nos brinda una computadora de gran salimiento para todo tipo de trabajo creativo, incluyendo la interacción de un lápiz y la comodidad de una forma de una computadora tradicional para cuando no estemos dibujando. Surface Laptop Esta es una laptop común y consciente en cuanto a su presentación, pero compatible con la interacción del lápiz. Su forma me lleva a pensar en la incomodidad de trabajar con esta computadora, al menos en lo que se refiere al dibujo. Surface Studio La Surface Studio es una computadora todo en uno de 28 pulgadas de 4.500 x 3.000 px, que, a pesar de sus grandes especificaciones, desgraciadamente no aporta una mejora específica en lo concerniente al dibujo. Nuevamente, no se hace ninguna declaración por parte de Microsoft sobre la calidad de su pantalla o de la reproducción de color. Sin embargo, se presume de colores brillantes y vívidos. Surface Utiliza la misma firma que el resto del producto Surface y cuenta con una configuración interna con Intel Core i7, 16 o 32 GB de RAM, 1 o 2 TB de estado sólido, y la tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1060 o 1070, con 6 y 8 GB de video RAM respectivamente. iPads de Apple La otra marca competencia de Windows que ha tomado un gran protagonismo en lo que se refiere al dibujo es Apple, con la integración del lápiz a todos sus modelos de iPad. A pesar de que ya he hablado de esto de manera más extensa en el review del iPad Pro, en esta ocasión mencionaré de manera general las características que comparten todos los iPads como herramientas de dibujo. El iPad, iPad Air y iPad Mini cuentan con una pantalla laminada similar a lo encontrado en las marcas propias de tabletas de dibujo, como Wacom, Wion y Svipen. Aunque no se indica en el sitio web de Apple los niveles de presión del lápiz, puedo decir por experiencia propia que son bastante buenos y no le veo la necesidad de mejorar. La reproducción de color de un iPad tampoco es profesional, no se encuentra descrita en ningún sitio. Así que para trabajos donde el color es sumamente importante, creo que lo más recomendable es exportar tu archivo y revisarlo en una pantalla previamente calibrada. Y así llegamos al final de la serie de todas las principales tabletas que existen en el mercado para dibujo, donde vimos por separado las tabletas Wacom, Wion, Svipen, Windows y Apple. Todas ellas como opciones válidas donde dependerá el gusto personal, tu presupuesto y el proyecto en el que estés trabajando. Si bien es cierto que es emocionante tener un monitor de gran tamaño, habrá quienes prefieran trabajar con una tableta y así poder mejorar su postura y gastar menos dinero. Otro ejemplo es quien quiere dibujar en un iPad de manera portable a quien tiene un área dedicada de trabajo y prefiere aprovechar el poder de una computadora. Es decir, sea cual sea la tableta que tengas o la marca que elijas, dependerá meramente de ti el nivel que desees alcanzar y lo que puedas hacer con ella. Puesto que en realidad lo único que necesitamos para plasmar nuestras ideas es un lápiz y el papel.